anunciando a otros partidos. Pero este no es el primer conflicto que usted ha causado. La polarización que causó y que todavía hoy hay quienes todavía están polarizados por lo que usted dice, por lo que usted hace es obvia. Aquí mismo ya hay gente que ya se empezó a pelear exactamente por usted. Ya hay gente aquí que ya, por lo menos si usted lo decidió pelear, ya hubo una discusión. Ahorita la salida, quién sabe qué pasa. Amor y paz, amor y paz. Que andaron ahí agarrándose. La pregunta, Diego. Esta baja en las calificaciones, digamos, del PRD obviamente fue una respuesta a lo que usted ha causado. ¿No cree que ya es momento de dejar estas actitudes de confrontación, de descalificación constante hacia el gobierno, hacia esa mafia tan poderosa de la que usted habla y de esa tal vez paranoia de persecución de que la mafia está en contra de usted y empezar a trabajar de la mano está bien, tal vez no del gobierno de Calderón pero de todos los mexicanos que están buscando un cambio un cambio verdadero y no solamente de su propia voluntad. Gracias. Es la pregunta de Diego. Adelante, Andrés Manuel. Diego, yo respeto tu punto de vista desde luego no lo comparto. Nosotros tenemos una manera de pensar no vamos nosotros a llevar al país ya lo dije a la confrontación violenta hemos actuado de manera responsable pero al mismo tiempo no nos podemos callar o sea, ante todo lo que se está dando o sea, están saqueando al país desde hace 27 años o sea, ¿por qué es la pobreza en México? ¿Por qué los mexicanos no salimos adelante? Es por la fatalidad es por el destino es porque Dios quiere ¿por qué es? Bueno yo no encuentro otra explicación o sea y este y lamento pues que no les guste la manera como actúo o como digo las cosas pero yo siento que esto que está sucediendo es responsabilidad es culpa de un grupo de una mafia que se han venido quedando con todo aquí me llevaría toda la noche explicando nada más de Salinas a Fox eso tampoco se sabe porque eso ¿dónde lo van a escuchar? ¿dónde lo van a ver? entregaron 25 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación minera a empresas fundamentalmente extranjeras nuestro país nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y concesionaron 25 millones el 12% del territorio nacional ¿saben cuánto pagan de impuesto? las empresas mineras que se llevan el oro la plata el cobre de nuestro país 5 pesos por hectárea al año contaminan es un saqueo lo de Pemex es lo mismo como los negocios que se hacen con el gas ¿cómo no voy a hablar como a este me expreso si Calderón en pago por el fraude electoral le entregó a la maestra Elvester Elvester Gordillo la Secretaría de Educación Pública tampoco lo sabe la gente que nos está escuchando no saben que el yerno de la maestra Elvester Gordillo es el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública ¿y qué es la educación básica? pues es todo es preescolar primaria y secundaria fue en pago por el fraude le entregó la Lotería Nacional le entregó el Issste ya yo soy respetuoso ¿sí? de quienes piensan distintos a nosotros pero a mí me gustaría que también reaccionaran o sea este plantearan estas cosas ¿saben qué les entregó a Roberto Hernández y a José Luis Barrasa en pago Calderón por el fraude electoral? Aeroméxico la única empresa pública que quedaba de aviación el sexenio pasado Fox le entregó a Gastón Azcárraga mexicana y ahora le entrega en pago por el fraude Aeroméxico entonces yo lamento mucho que se piense de esa manera de nosotros pero yo no puedo quedarme callado yo no soy cómplice yo quiero tener mi conciencia tranquila o sea y voy a defender mi punto de vista y les quiero decir una cosa no voy a actuar en el esquema de lo políticamente correcto no voy a hacerle la barba a nadie o sea voy a decir las cosas como las siento como las pienso y siempre voy a decir las cosas de acuerdo a mis convicciones siempre también respetuoso de la opinión de otros siempre muy respetuoso antes del corte de la media hora no se trata de que a ver es que Andrés Manuel quiere ser presidente en el 2012 presidente constitucional bueno si le gustaría si le gustaría y que entonces ahora va a cambiar su manera de hablar no porque les molesta a algunos ahora ya me estaba proponiendo aquí cambiar mi manera de vestir yo no voy a dejar de ser lo que soy voy a seguir hablando con autenticidad y al final de cuentas la decisión la va a tener el pueblo yo creo mucho en la gente o sea yo insisto creo que la gente va a despertar y vamos a lograr la transformación del país está Héctor Ávila vía telefónica antes de irnos al corte rápido Héctor bienvenido al foro W con Andrés Manuel López Obrador tu pregunta hola buenas noches como están gracias por la llamada buenas noches al señor López Obrador la verdad es que cuando uno lo escuchaba hace muchos años parecía muy prometedor sin embargo cada vez que lo vuelvo a escuchar ahora me decepciona más ahora me explico por qué resulta que el señor era hombreista después era perredista ahora es del PT o no sé o de convergencia no lo sé ya se ha hablado por todos los que han estado ahí que si los Juanitos que si una serie de cosas que si las Brugadas que si los Muñozledos etcétera 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 no se con moralidad necesitamos gente que no tenga hijos que aparezcan con Luis Butón yo no sé si son piratas o no que graves las dos cosas y va a decir que son los medios de comunicación ataca a los medios de comunicación cuando toda la vida han lanzado a los foros como este vengo escuchando en mi auto y viene repudiando a los medios de comunicación que son los azcárragas que los X no sé qué bla 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 la pregunta Héctor le está dando oportunidad quiero que diga cómo confiar en López Obrador si es mucho de lo que estoy comentando no convence de hecho decepciona así como él dice que podía pasar toda la noche hablando de las cosas yo también podría pasar hora diciéndole muchos muchos temas descalifica a una niña que le pregunta con todo respeto que por qué bloqueó y dice que son los medios los que ocasionan eso no es cierto yo también lo viví muy bien dice que su espérame Enrique dice que su periódico yo estoy callado no Enrique el otro ok dice dice que que su periódico que el despertar por favor que confíe en la gente la gente nos acordamos de quién es cada quien bueno somos inteligentes gracias Héctor por tu participación quién es bueno gracias gracias Andrés Manuel no pues es un punto de vista distinto diferente lo respeto mucho o sea y les digo yo no aspiro a que todos este piensen como nosotros no soy partidario del pensamiento único yo soy demócrata creo que tiene que haber discrepancias diferencias en el marco del respeto sería hasta muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma manera como él mismo lo expresa nosotros vamos a dar la información y cada ciudadano va a tomar la decisión que más convenga estamos en el foro W hay muchas manos levantadas aquí en el foro comenzamos allá atrás micrófono por favor mira todos no les tocó a ver buenas noches ¿cómo te llamas? me llamo Lucio soy empresario y creo que ya he estado representado mi punto de vista por varias preguntas aquí hechas yo simplemente quería expresar que yo creo que hay muchos que creemos como empresario incluso que hace falta en México una izquierda moderna propositiva que saque al país de la crisis como ha pasado en Brasil en España en Chile en algún momento pensamos que usted podía representar ese cambio hace muchos años sin embargo efectivamente como ya se ha dicho aquí mucho hubo un cambio radical en su actuación que decepcionó a muchos ¿pretende usted cree usted que debe de retomar ese camino de esa izquierda moderna respetuosa de las instituciones